Lelolay, 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 un caldero en el fogón, un caldero en el fogón, con sofrito, ajo y pimiento, con la caricia del viento que trae olor a lechón, así es nuestra tradición, de la costa a la colina, un azopado de gallina, hacer pasteles de masa, así es como se pasa Navidad en la cocina, Navidad en la cocina. Ay, qué bueno, qué bueno está esto, ay, qué bueno, qué bueno está esto, ay, qué bueno, qué bueno está esto, ay, qué bueno, qué bueno está esto.